jolín hemos hecho una morcillita de burgos que rica pero es como estamos a plan hecha en la freidora de aire lo jovenasa admiro está muy jovenasa voy a agarrar un poquito cariño que llevas todo el día trabaja un montón está muy rica todo está rica un poquito más pero hombre que no quiero más bien te ha mordido ahora mordido más pero que quieres? aquí me quieres dejar pero no te había morcillada queremos cancino estoy ya parado joder acabe un poquito ya no quiero más no no quiero más hay que terminárselo que las cosas hay que terminarse pero que cancino me quieres dejar de chile no 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 no